Ya estoy grabando, ya estoy grabando Ya estoy grabando, ya estoy grabando Sí, está en vivo, está en vivo, está en vivo En vivo, en vivo Sí, está grabando, está grabando en vivo, estoy en vivo Ya estoy grabando, ya estoy grabando No rascos esto, no rascos Ya, ya estoy grabando, está en vivo, está en vivo No la avientes, no la avientes, no la avientes, no la avientes. Empieza a grabar. Ya está grabando, amigos, está en vivo. Vamos, vamos. Ya, ya. No me empujes, no me empujes, no me empujes. No me empujes. No me empujes. No me empujes. No la empujes, pues. No la empujes. Empiecen a avanzar, no empujes. Empiecen a avanzar, compañeros. Empiecen a avanzar, compañeros. Y lo empujes, nada más. No me empujes. Tranquilo. No la estoy pegando. Vengase, vengase. Es la misma. Es la misma que suben a la pace. Tranquilo, nada más. ¿Vale? No puedes pasar. Voy por la muchacha. ¿Aca? Voy por la muchacha. Al caso lo que te estamos diciendo. Vengas, tranquilo. ¿Qué? No, 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 no. Por favor, señor. ¿Vale? Voy por la muchacha. Por eso, tranquilo. ¿Ven a pasar vienda para acá, muchacha? Ey, tranquilo. ¿Por qué no puedes pasar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nadie está gritando. Nadie está gritando. Nadie está gritando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nadie está gritando. Tranquilo, haz caso. Haz caso. ¿Estoy haciendo caso? Por eso. Retírate para allá, por favor. Tranquilo. Mira, tranquilo, hombre. Nadie está gritando. Permítame, ahorita vas a pasar. Tranquilo. Ahorita vas a pasar. Vamos a alejar eso, hombre. Ahorita vas a pasar. Mira, mira, me pongo. ¿Entiendes, joven? Te voy a responder de la misma manera. ¿Entiendes? Ahorita vas a pasar. Tranquilo. Tranquilo. Almarinos, almarinos. Tranquilízate nada más. Son más. Tranquilízate. Ahorita vas a pasar pacíficamente, ¿entiendes? Vamos. Sale. Nada más. Mira, están arreglando eso. Ahorita van a pasar. ¿Sale? Entiendan, por favor. ¿Sale? ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Sale? Está bien. ¿Ya ves? ¿Por qué se ponen así? ¿Por qué se ponen agresivos, a ver? No estamos poniendo agresivos. ¿Cómo no estás haciendo? ¿Cómo no estás haciendo? ¿Cómo no estás haciendo? ¡Eh, eh, 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 no lo vientes. ¡No lo vientes! Está grabado, está grabado, está grabado. Vámonos compañeros, vámonos. Vámonos. No, ese pinche parro de un culero. ¡Oh! Ya regresen, ya regresen. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, compañero! ¡Córrele! ¡Córrele! Precisamente pasamos que vean niña Cecilia por lo mismo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo se está pudiendo slot? Bueno, un poco. ¡Ahí está pudiendo! Mira, ya nos atabamos. Rígase rápido por acá Está grabado, miren La manta, chavita Jajón, la trae, chavita La chelta, la trae Nos encontramos aquí en vivo Gente para que compartan este video Aquí estamos en vivo en una transmisión Ya que el señor presidente Ricardo Ortiz Gutiérrez No hace caso a lo que nosotros le estamos pidiendo Sin embargo aquí está En una conmemoratoria de los niños héroes Ahorita como pudieron ver todo el video Hubo agresión por parte de los elementos Nos atacaron Golpearon a nuestros compañeros Porque el señor presidente no quiere que se le caiga su teatrito No quiere que No quiere el señor presidente que se dé cuenta de lo injusto que es Así es Eso fue lo que pasó Que nos mandaron las unidades para golpear ¿No hay un gobierno que proteja a los pobres? Si golpean a las mujeres No, no, no No vamos a hablar por eso Porque ustedes estrenquen Tenemos que manifestar Queremos hablar Que nos resuelva Que nos resuelva Seré Se siente Amor ya está presente Seré Se siente Amor ya está presente Así es Compañeros El susto Amor ya está presente Si hubiera soluciones Ahora voy a transmitir canciones Queremos reluciarnos Que nos despedirá Que nos despedimos 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 Es un derecho boquitucional, por eso estamos aquí. ¡Que hubiera soluciones! ¡Que hubiera soluciones! ¡Que hubiera soluciones! Como les decía, compañeros, venimos a manifestarnos, ya que el señor presidente no cumple con su palabra, ya que el señor presidente nomás nos da vueltas y vueltas y vueltas, entonces lo único que queremos es que sean escuchados, lo único que queremos es que cumpla con su palabra, que está estipulada nada más, como pueden ver ahorita este, como pueden ver ahorita este nada más, pues nos agredieron, golpearon a los... ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! Agredieron a los... ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Se la arruine su evento! Queremos denunciar ante los medios de comunicación que hace unos minutos fuimos agredidos por los policías aquí presentes. ¡No queremos actos intimidatorios! ¡No queremos actos intimidatorios en contra de la agencia organizada! ¡Queremos sinceramente y sencillamente que se resuelvan las... Esa ya, es las pilas de... ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Achango a la media... Esa son las pilas es decir... ¡Tiene por ellas! Entonces en Colombia... Este, fuimos agredidos por parte de... De... De los... De los agentes de... De los agentes policíacos fuimos agredidos... Ahí está estipulado, ahí está en el video, en vivo, cuando los aventaron, cuando fuimos agredidos, porque se molestan de que nos manifestemos, de que se enojan porque no cumplen, pero si cumplieran no deberíamos estar nosotros aquí presentes, con esto se los digo, si el gobierno cumpliera, esto no pasaría. Y por eso compartan el video por favor, les pido a la hora que veas el video, en la mañana, en la tarde, en la noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compartan el video por favor, para que esto llegue a más personas, se los pido por favor. ¡Lucha! ¡Pueste lo que cueste! Estoy grabando, amigo. ¡Tómese unas fotos! ¡Ya, estoy transmitiendo, amigo! ¡No, pero! ¡Pueste lo que cueste! ¡Párense para acá! ¡Párense para acá! ¿Quiere está Yuri que tome las fotos? Yo estoy grabando, amigo. Si hubiera soluciones, no hubiera marchas ni platformes, si hubiera soluciones, no hubiera marchas ni platformes, si hubiera soluciones. ¡Se ve, se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Se ve, se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Fuimos sometidos a una represión en el boulevard, nos agredieron, golpearon a uno de nuestros compañeros, tenemos las grabaciones en vivo. No nos permitían el paso, tiraron a un compañero al piso, a mí me aventaron, me enfocaron y me golpearon. Fuimos sometidos a represión política por parte del señor presidente Ricardo Ortiz. Los elementos que están justamente aquí al frente, todos ellos fueron los que hicieron esta represión en contra del pueblo organizado. Si no quieren que vengamos aquí a los eventos, porque eso fue lo que nos dijeron allá, que no podíamos pasar porque había un evento cívico, que resuelvan las necesidades de la gente. Tenemos derecho a tener un camino digno, por eso es que salimos a las calles a decirle al señor presidente Ricardo Ortiz que las cosas no están bien. Quirapuato tiene carencias y no nos vamos a ir. Ahorita nos avientan porque no podemos pasar, nos ponen a los perros. Esa es intimidación política, es por parte del arquitecto Ricardo Ortiz Gutiérrez. Simplemente y sencillamente estamos exigiendo que se cumpla un derecho constitucional. Él está ahí para resolver las necesidades de la gente, no para agredirla, no para agredir al pueblo que lo colocó donde el día de hoy está. Eso es lo que queremos denunciar. Fuimos intimidados y fuimos golpeados por elementos y traemos los videos. Nosotros no mentimos, somos una organización pacífica que se ha dedicado a luchar en este municipio por los derechos de nosotros los más pobres. Por eso es que estamos denunciando este acto intimidatorio por parte de los elementos de seguridad. El forcejeo, aventaron a compañeras, aventaron a niños. Entonces no estamos de acuerdo en la forma de represión que hace el presidente Ricardo Ortiz Gutiérrez. ¿Qué le cuesta ir a hacer un revestimiento de caminos? ¿Qué le cuesta mandar una máquina? ¿Qué le cuesta mandar unos viajes de tapita? Nada le cuesta. Simple y sencillamente no quiere hacerlo. Estamos molestos nosotros porque no es la manera de responderle al pueblo pobre organizado. Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones. Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Se ve, se siente. Antorcha está presente. ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Que viva! ¡No se escucha compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Campesina! Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones. Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones. Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones. ¡Somos un solo hombre! ¡Somos un solo hombre! ¡Adelante Antorchistas, hasta triunfar! ¡Somos un solo hombre! ¡Somos un solo hombre! ¡Adelante Antorchistas, hasta triunfar! Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones. Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones. ¡Se ve, se siente, Antorcha está presente! ¡Se ve, se siente, Antorcha está presente! ¡Si hubiera soluciones, no habría marcha en mis plantones! ¡Si hubiera soluciones, no habría marcha en mis plantones! ¡Se ve, se siente, Antorcha está presente! ¡Se ve, se siente, Antorcha está presente! ¡Si hubiera soluciones, no habría marcha en mis plantones! ¡Si hubiera soluciones, no habría marcha en mis plantones! La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? ¡Somos antorchistas y exigimos solución! ¡Solución, la gente se pregunta, y esos quiénes son! ¡Somos antorchistas y exigimos solución! ¡Solución! ¡Solución, los antorchistas! ¡Solución! ¡Muchas veces, solución! ¡Solución, solución, solución! ¡Solución, solución, solución! ¡Solución, solución! ¡Que viva el marcha en la piscina! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva, Antorcha campesina! ¡Que viva, que viva, Antorcha campesina! ¡Somos un solo hombre! ¡Somos un solo ideal! ¡Adelante, antorchistas! ¡Hasta triunfar! ¡Somos un solo hombre! ¡Somos un solo ideal! ¡Adelante, antorchistas! ¡Hasta triunfar! ¡Si hubiera soluciones, no habrá marchas ni plantones! ¡Ortiz se esconde y no responde! ¡Ortiz se esconde, se esconde y no responde! ¡Ortiz atiende al pueblo que te mantiene! ¡Ortiz atiende al pueblo que te mantiene! ¡Si hubiera soluciones, no habrá marchas ni plantones! ¡Si hubiera soluciones, no habrá marchas ni plantones! ¿Qué quieren los santos chiznos? ¡Solución! 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 ¿Qué le dijiste a la pantera? ¿Qué le dijiste a la pantera? Que si le dije, no, me pongo la mano encima, me pongo la mano, me pongo el mergazo, yo pichos perros, votos no son los de la maña porque se quitan las chiferas. ¡Ortiz! ¡Desconde! ¡Desconde y no responde! ¡Ortiz! ¡Desconde! ¡Desconde y no responde! ¡Ortiz! ¡Atiende al pueblo que te mantiene! ¡Ortiz! ¡Atiende al pueblo que te mantiene! ¡Si hubiera soluciones, no habrá más que a ti plantones! ¡Si hubiera soluciones, no habrá más que a ti plantones! ¡Ortiz! ¡Desconde! ¡Desconde y no responde! ¡Ortiz! ¡Desconde! ¡Desconde y no responde! ¡Ortiz! ¡Desconde y no responde al pueblo que te mantiene! Es fuerte que se escuchen nuestras consignas para que se le destapen los oídos a este gobierno panista, represor y golpeador de la gente pobre y trabajadora. Si hubiera soluciones, no habrá marcha al dictador. Si hubiera soluciones, no habrá marcha al dictador. ¡A ti se esconde! 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 ¡A ti no responde! ¡A ti se esconde! 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 ¡Que viva ¡A ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Si hubiera soluciones, no habrá marchas ni plantones! ¡Que se escuche fuerte compañeros! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Vortiz! ¡Se esconde! ¡Se esconde y no responde! ¡Vortiz! ¡Se esconde y no responde! ¡Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones! ¡Que viva Antorcha Campesina compañeros! ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Queremos denunciar ante los medios de comunicación que hemos sido agredidos por elementos de seguridad del municipio! Unas cuadras atrás nos impidieron el paso, golpearon a nuestros compañeros y a su servidora ¡Y tenemos evidencias! ¡No queremos represión, Ricardo Ortiz! ¡Queremos solución! ¡Solución a las peticiones! ¡Que es tan costoso llevar una máquina y llevar unos viajes de material! ¡Para que nuestros caminos estén en mejores condiciones! ¡Que no se le olvide al señor presidente y al gobierno panista! ¡Que el pueblo es quien lo ha colocado! ¡Y al pueblo se debe, compañeros! ¡Por eso no estamos de acuerdo en la forma de reprimir a la gente pobre y trabajadora! ¡Derechos constitucionales son los que nos hacen salir a las calles en el artículo séptimo y octavo! ¡Dice que tenemos derecho a organizarnos y salir a las calles a solicitar lo que nos hace falta! ¡Compañeros antorchistas! ¡Levanten sus banderas! ¡Con fuerza griten que tenemos una necesidad! ¡Y que esa necesidad la debe de resolver el señor presidente! ¡Que todavía no termina su trienio! ¡Y que debe de resolver las demandas todavía de los irapuatenses! ¡Un acto represorio intimidatorio por parte del gobierno de Ricardo Ortiz! ¡Ricardo Ortiz Gutiérrez! ¡No queremos represión! ¡Queremos solución a las peticiones! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Actor ya está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Actor ya está presente! ¡Si hubiera soluciones! ¡No habrá marcha mil plantones! ¡Si hubiera soluciones! ¡No habrá marcha mil plantones! ¡Actor ya está presente!